¡Gracias! ¿Puedes acceder cerca? ¿Deseas iniciar una partida? Este es el robot más inútil que he visto. Y yo lo hice. ¿Mmm? ¡Una lástima, pero tendrás que conseguir otro transporte, viejo! ¡Esto es mucho mejor que volar o caminar! ¿Ah? Esos perros estúpidos, otra vez... ¿No pararán? ¡Jajaja! ¡Cabón! No creo que pueda volver a atar luego de esto. ¿Ah? ¡Jajaja! 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 Esa mochila era nueva. Demonios... ¿Ah? ¡Ciencia! Amigo, olvidé que estabas en mi mochila. Me alegra verte bien. ¿No? También olvidé que llevaba esto. Madre. ¿Boni? ¿Estás segura de que podemos estar aquí? ¿Boni? Sí, atacaron por aquí hace algunas horas. Normalmente, no atacan el mismo lugar dos veces. Al parecer... Al parecer, aquí habían... Algunos humanos. Y... No parece... ¿Eh? ¡Boni! ¡Mira eso! ¿Qué ocurre, Marcy? Oh, no... Está muerto... Como los demás. Es muy pequeño aún para ser un recién nacido. Parece que nació apenas antes de que fuesen atacados. O... Quizás durante el ataque... Su madre... Debe estar por ahí. Yo... No quise estar viva para presenciar esto otra vez. ¿El mundo está destinado a destruirse una y otra vez? Oh, cariño... De verdad... Lo siento. Gracias. Si te parece bien, podríamos enterrarlo. De ese modo, aunque su comienzo no fue digno... Podríamos darle un digno final. Ah... Supongo que sí. Pero entonces... ¿Qué hay de los otros humanos? ¿Eh? ¡Marcy! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Boni! Estoy bien... Tranquila... Menos mal... ¡Ah! 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 ¿Qué te pareció...? ¿Eso? ¡Ah! ¿Eh? 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 ¡Retirada estratégica! ¡Ah! ¡Marcy! ¡Espera! ¡Ah! Estuvimos cerca esta vez. ¡Ah! 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 ¡Otra vez no pudimos hacer nada! ¡Tuvimos que huir otra vez! Solo pude acabar con uno de ellos. ¿Por qué regresan si ya había acabado con todos? ¡Ah! ¡Ah! No tiene ninguna piedad. Siquiera nos dejaron. ¿Ah? ¡Bonnie! ¿A dónde vas? Voy a hacer... Investigaciones en mi laboratorio. No te preocupes. No estaré toda la noche esta vez. Pero... No me interrumpas, a menos que sea una emergencia. Estaré contigo más tarde. Buenas noches. Bueno... Buenas noches... Bonnie. Ven... ... Princesa, no quiero ser yo que lo diga, pero... ¿lo estás siendo más imprudente de lo normal? La señorita Marceline probablemente se enfade Oh mentita, puedes estar seguro de que Marceline definitivamente se enfadará por esto Estoy haciendo algo que nadie debería hacer jamás Me estoy metiendo con el cuerpo de un ser inocente Que no tiene la culpa de nada Francamente, una gran parte de mí me grita que me detenga Por la poca moral que me queda Pero otra pequeña parte me susurra Que esta es una oportunidad que no puedo perder